¿Cómo ha cambiado todo? Desde el día en que nos dejamos se acabó en la casa La felicidad me acompaña la tristeza Creo que nada me interesa, solo mis recuerdos y mi soledad ¿Cómo pude equivocarme con alguien que dijo amarme? Y clavó en mi pecho una herida más Después de tanto cuidarme y hasta del amor burlarme Y hoy me vuelven a engañar Pero no entiendo si ya me ha pasado por todo esto antes Y volví a caer Pero hasta cuando tendré suficiente Para no confiar en ninguna mujer Pero no entiendo si ya me ha pasado Por todo esto antes Y volví a caer Pero hasta cuando tendré suficiente Para no confiar en ninguna mujer Pero no entiendo si ya me ha pasado Por todo esto antes Y volví a caer Pero hasta cuando tendré suficiente Para no confiar en ninguna mujer Por todo esto antes Y volví a caer Pero hasta cuando tendré